Buenas tardes amigos, el día de hoy estamos en la tercera emisión del programa Al Libro Abierto en su versión televisiva. El día de hoy estoy muy contenta porque además de que nos acompaña un hombre muy profesional, tengo la fortuna de conocerlo como amigo. Está con nosotros el profesor Tito Drenhofer. Tito, bienvenido. Muchas gracias Betty, muchas gracias a todos ustedes. El profesor Tito Drenhofer es un hombre muy versátil, es cantante, músico, escritor, investigador, dramaturgo, productor teatral, actor, coleccionista, es el director general de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro. Y bueno, es un hombre erudito que conoce muchísimos temas y hoy lo invitamos porque queremos hablar acerca de la historia del teatro en México, de toda su evolución. Y bueno, ustedes amigos no están para saberlo, pero ahorita antes de entrar al aire ya teníamos una serie de conversaciones tan interesantes que ya nos está dando como para tres o cuatro programas mínimo. Así que Tito, te tendremos que invitar después y bueno. Será un honor. Será un honor por supuesto para nosotros también. Tito, pláticale al auditorio de Radio AMLO. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho a lo largo de tu vida? Que yo sé que has hecho muchas cosas, pero para que te vayan conociendo. Claro que sí. Bueno, Betty, gracias a todos los televidentes de Radio AMLO. Pues platicar de la vida siempre es complejo, pero voy a tratar de resumir. Crecí en una familia de maestros, soy hijo de maestros, mi padre y mi madre fueron maestros normalistas y también mi madre fue concertista, pianista. Entonces como que eso nos llevó a mi hermano y a mí, que también es músico, es ingeniero de grabación, Iván, mi hermano. Nos llevó desde muy pequeños a estar cercanos al arte. En la familia siempre hubo escritores, pintores, músicos, que pues nos enseñaban desde muy pequeños todas estas ramas del arte y nos permitían ir escogiendo qué queríamos. Esto me permitió a mí muy pequeño empezarme a acercar a la música como alumno de una tía que era pianista y de mi madre misma. Ahí estábamos Iván y yo en la clase de solfeo y eso nos llevó a algún instrumento, primero el piano, después ya derivamos hacia guitarra, iba en batería, en fin. Pero esto nos acercó mucho al mundo de la música, el mundo del arte y pues nos fue sensibilizando también. Mi abuela escribía, entonces nos ponía a escribir con ella. Mi abuela una admiradora, y tú lo sabes, de Cimamusa, de Sor Juana Inés de la Cruz, con una forma de escribir muy similar, muy parecida, basándose en esos textos maravillosos, sonetos, estos textos tan increíbles de la decimamusa. Pues tener todo eso cuando eres un niño en un universo de maestros, obviamente, pues te ayuda a amar el arte, amar la cultura y amar todo eso. Entonces fui creciendo en ello, y en algún momento de la vida, siendo muy pequeñito, a mi mamá se le ocurrió que yo cantaba. Y entonces me metí a uno de esos concursos que había en televisión, en aquel entonces, en lo que se llamó Televicentro, un programa que se llamó Estrellas Infantiles, con Norma Lazareno y Pepe Ruiz Vélez, pues me inscribieron ahí. Pues uno va como un juego, en un principio cero es un niño de 6, 7 años, pues te llevan como un juego, y resulta que gano el concurso famoso de Estrellas Infantiles, me dan mis bolsotas de chiclosos y 100 pesos, que ese era el premio y había que presentarse nuevamente la siguiente semana. Oye, pero 100 pesos era un dineral. Un dineral, ese dineral quedó guardado en manos de mi abuela, que era maravillosa, de manera que quedó guardado hasta los 16 años de mi vida, hasta que peleé por él y con eso me quería comprar parte de una guitarra eléctrica. Pero bueno, esa es otra historia más adelante. Bueno, gano ese concurso, me tengo que presentar, vuelvo a ganar, no se podía ganar dos veces y entonces de ahí me derivan a otros programas. Estuve en el programa de Chabelo, de Jugarama se llamaba, estuve en un programa del Tío Gamboín, y después me contrata un director de orquesta que se llamó, y muy querido además por mí, el maestro Carlos Zeta, que era el director de la orquesta Tesorería del Gobierno del Instituto Federal. Y me llevaron a un programa, a una serie de programas durante años de mi vida, que se llamaba Parques y Jardines. Entonces estuve cantando mucho tiempo, canté Granada, en un pueblito español, El Toro y la Luna, cantaba mucha música que interpretaba Joselito. Eso te iba a decir, eres el Joselito mexicano. Sí, sí, incluso a mí me pusieron en México el ruiseñor mexicano. Era el ruiseñor español y yo era el ruiseñor mexicano. Y así trabajé muchos años de mi vida, hasta que vino el cambio de voz. En el cambio de voz, me llega el momento de empezar a echar gallos por todos lados, y entonces me mandan a descansar, obviamente, pero yo no lo había entendido bien a bien. Y como me mandan a descansar, andaba muy deprimido. De pronto mi madre descubre la depresión terrible en la que yo estaba metido, y me dice, vámonos al cine, yo no quiero ir. Nos lleva a fuerza mi hermano y a mí. Llegamos a un cine manacar que estaba repleto, no había boletos. Entonces yo con mi voz, con gallos, dije, a esto nos trajiste. Y mi mamá, Raúl de Golós, me volteó la cara de un buen bofetón que me merecía. Y fuimos al cine de las Américas a ver a unos monitos que yo en mi vida había escuchado, ni había visto, que eran los Beatles. Cuando veo esa película que se llamó Help, me cambió el mundo. O sea, de pronto descubro que no necesitaba una orquesta, que podíamos ser músicos nosotros mismos y cantantes, cuatro muchachos. Antes yo era un muchachito de pelo engominado y peinado para arriba, pues empecé a dejarme la melena, y bueno, fue pasando mi vida alrededor de música moderna. Cuando ya regresó el maestro Iseta a que cantase otra vez con él, un año después, año y medio después, que se supone que ya mi garganta estaría bien, pues resulta que yo ya no quería cantar música de José Lito, ¿no? Yo quería cantar los Beatles, a los Rolling Stones, a los Who, en fin. Y bueno, ahí se rompió mi lado infantil, y formé un grupo de rock que duró muchos años. Empezamos siendo trash, por ahí sonó un buen rato. A mí me decía Batis el nene. Ok, el nene. Entonces fui un rock and rollero, pues muy chiquillo. Y de ahí en adelante, bueno, aparte que yo tenía que seguir estudiando, pues hijos de maestros, teníamos que estudiar, pues sí la música y lo que quisiésemos, pero teníamos también que estudiar, pues nuestra carrera, ¿no? Yo tenía muchísimo interés, de muy pequeño, en estudiar historia. Claro. Iba a ser, según yo iba a ser antropólogo y arqueólogo, ¿no? Mi mamá como que me, pues conociéndome, me fue aconsejando que lo pensase, que me fue por otro lado. En la familia hay muchos médicos, entonces estudio medicina, pero ya siendo médico, ya aparte rockero, o bueno, ya siendo estudiante de medicina de la carrera y siendo rockero, de pronto me voy derivando hacia el teatro. O sea, redescubro ese teatro que había visto de pequeño, yo había asistido a la ópera, había asistido al ballet, había asistido al teatro, y había algo en esa magia que me llamaba mucho la atención. Al grado que cuando era una adolescente, mi madre nos lleva a ver una obra al teatro Manolo Fábregas, una obra que me marcó para toda mi vida, yo creo que marcó mi carrera, que fue El Hombre de la Mancha. Ok. Con Claudio Bruc, recuerdo muy bien el reparto, era Claudio Bruc haciendo el papel de Quijote, en esa función Héctor Suárez hizo el Sancho Panza, y estaba Rosa de Castilla haciendo La Dulceña, fue un montaje maravilloso, me enamoré, y yo dije, yo quiero ser actor, y yo quiero ser director. Claudio Bruc, actor maravilloso. Impresionante, y en ese personaje que le quedaba pintado, porque él era un hombre flaco, muy alto, con una voz muy, sí, exacto, entonces era El Quijote. Entonces me marcó la vida, y bueno, ya estando en la facultad, pues decido cambiar de carrera y me voy a teatro. Entonces, bueno, voy estudiando, muy joven. ¿En la facultad qué eras? Era Literatura, Dramática y Teatro, que es la carrera de Literatura, Dramática y Teatro. Yo estudié en la UNAM, estudié en el Instituto Andrés Soled, y estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y ya estaba estudiando en Bellas Artes en la Escuela Superior de Música. Ok. Y entonces me brinco también a teatro. Entonces, bueno, fui como, no digamos revolviendo, sino fui amalgamando todo lo que sabía, todo lo que conocía, y empecé a montar teatro clásico, siendo alumno y teniendo prohibido crear una compañía teatral y hacer espectáculos teatrales, porque éramos alumnos, no conocíamos, pues yo me di a la tarea de crear que era la primera compañía de teatro en la que yo estuve, que se llamó la compañía de teatro La Mancha. Bueno, por ahí nos podemos dar cuenta para dónde íbamos. Claro, y además la influencia de aquella obra de teatro que te marcó tanto, ¿verdad? Así es. Y la literatura, bueno, te marcó, porque me imagino que eras un niño joven lector. Por supuesto, desde muy chiquillos nosotros leímos, en casa siempre hubo libros, y bueno, sigue habiéndolos. Tú vas a la casa que era de mis padres, o a la casa de mi abuela, o a la casa de mi hermano, o a mi casa, o a tu casa, a la casa de todos ustedes, y van a encontrar libros, ¿no? Todo el mundo me dice, si yo te tuviese que dibujar, te dibujaría con libros. Entonces, hemos leído mucho, hemos leído prácticamente de todo. Creemos que la oportunidad de leer estos textos maravillosos, no nada más del teatro, sino del mundo, del universo, de la literatura, nos permite ser mejores seres humanos. Entonces, siempre leímos desde muy pequeños, a los siete, ocho años, recuerdo haber leído colecciones completas de Salgar, y de, bueno, ahí mi abuela nos llevaba libros, mi mamá nos llevaba libros, mi papá nos ponía libros. Entonces, era una aventura el estar leyendo, porque además nos preguntaban, en la noche siempre era, ¿y qué te pareció este capítulo? ¿Qué te pareció Sandocan? En fin. Los piratas y todo esto, claro. Yo conservo todavía una colección de Julio Verne, que a mí también me marcó maravillosamente, además de ser acuariano, como Julio Verne, bueno, todo eso me traía como muchas cosas importantes. Luego leo a Germán Gérez, bueno, me muero, era una cosa impresionante el Demian, y bueno, en fin, he leído mucho, y de ahí me surge también la cosa de no nada más leer, sino de poder escribir como dramaturgo, y también investigar y de pronto escribir libros sobre historia y sobre algunas cosas que se hacen en la vida. Sí, es que tú amalgamaste de una manera mágica, porque todo eso, que aparentemente para muchos podría ser algo que no tenía como que cierto hilo conductor, realmente es lo que te forma. Así es. Entonces, y es necesario, porque ese enriquecimiento es lo que te trajo a ser el productor que eres ahora, y el director, y toda esa parte creativa. Pues es que si comienzas desde niño, es lógico. Y yo por ahí tenía entendido que también habías hecho una obra de Cricri, y que como músico también participaste en un montaje monumental sobre la música de los Beatles. ¿Cuándo fue eso? Mira, lo de Cricri y el grillito cantor fue algo que me surge, cuando yo egreso de la carrera, yo egreso de la carrera en 1980, entonces en 1980, 81, 82 y 83, me dedico a hacer gira por todo el interior de la república, llevando teatro clásico, llevaba Siglo de Oro Español, llevaba Shakespeare, llevaba Moliere, llevaba, bueno, López de Vega, López de Rueda, Cervantes, los entremesos cervantinos fueron una experiencia maravillosa, pero pronto sentí la necesidad de hacer algo para niños. Yo crecí en casa, pues imagínate, hijo de pianista y todo, pues obviamente Cricri, pues era el vecino, ¿verdad? O sea, lo teníamos aquí a un lado, y había que crecer con el grillito cantor. Entonces, de pronto me dije a mí mismo, bueno, ¿qué está pasando con Cricri? ¿Y por qué no se ha hecho una obra sobre el grillito cantor? O sobre Cricri, que aparte de ser un universo maravilloso para los niños, es mexicano, o sea, es nuestro, siempre ponemos Bellas Durmientes, digo, Los Grimm, Anderson Terrell, Carlos Colodi, en fin, todos estos autores maravillosos que nos han dejado, Pinochos, Bellas Durmientes, Cenicientas, Blancanieves, son maravillosos, sí, pero nosotros tenemos a un autor, un compositor y un escritor de cuentos increíble que se llama Francisco Gabilondo Soler, entonces yo decía, ¿por qué no se ha hecho algo? Después me enteré, ¿verdad? Bueno, empecé a escribir la obra, la produje, empecé a dirigirla, producirla, y un buen día, además yo siempre he querido acercarme a ese público que no va al teatro, que no porque, a lo mejor no porque no quiera, sino porque no tiene o los elementos, o tiene el desconocimiento de que existen obras que son totalmente gratuitas, entonces yo ensayaba en lugares, tratando de acercarme a este nivel social que no tiene el suficiente dinero para ir al teatro, y me fui a un lugar que está detrás del mercado de Jamaica, es un auditorio, lo voy a recordar siempre con mucho amor, el Centro Social José María Pino Suárez, detrás del Metro Jamaica, es una zona compleja, es una zona complicada en muchos sentidos, es una zona de comercio, pero también es una zona donde hay mucha pobreza, y mucha falta de acercamiento a la cultura, ahora ya se ha cambiado un poquito, pero en aquella época, estamos hablando de 1983, era más complejo, entonces empecé a hacer ensayos en este auditorio, el maestro Hernández, lo recuerdo también con mucho cariño, me prestó este espacio, y pude empezar a ensayar diferentes obras, ahí la primera que se dio fue Alicia en el País de las Maravillas, después hice Un Mago de Oz, en fin, y finalmente ahí monto Cricri el Grillito Cantor, y estando ya en las primeras funciones gratuitas, para los niños que venden tamales, los niños que venden elotes, los niños del mercado de Jamaica, con sus mamás, con sus papás, con quien fuesen, me llegan los abogados de Abidón de Soler, y me dicen, usted no puede estar, bueno, tú, porque era un chamaco baboso, tú no puedes estar poniendo obras de Cricri, le digo, ¿cómo no? Si es mía, yo la escribí, yo la produje, yo la hice, hasta vendí mi cochecito que tenía para acabar la producción, ¿por qué no puedo? ¿por qué no tienes la autorización? Dicen, pues que me lo, cuando uno es chamaco, dice uno unas barbaridades terribles, dije, que me lo venga a decir él, ¿verdad? No me lo iba a decir nunca, bueno, bueno, me querían quitar el dinero de la taquilla, le digo, ¿cuál taquilla? No hay señores. No cobre, es gratis, pasen a sentarse y disfruten el espectáculo, ¿no? Bueno, pues entonces me di a la tarea de buscar a Gabilón, que es una historia muy larga, que ya te platicaré otro día, con ese personaje exacto de Cricri, el que estemos hablando, pero finalmente logré ser el representante del cincuenta aniversario de Cricri, el grito cantor en 1884, en el Teatro Lírico. Wow. Y esto autorizado por Francisco Gabilondo Soler, que eso fue lo más impresionante de todo, ¿no? No, pues es una gran historia, que por supuesto quiero que después no la vengas a platicar. Y después, Tito, a partir de Cricri, ¿qué pasó con los Beatles? Pasan los años, no nada más monto Cricri, Cricri duró tres años de mi vida, después monté otra. Que es muchísimo, ¿no? Para una obra de teatro es mucho. Además, quiero comentarles, amigos, que fue la única temporada de teatro infantil hasta este momento que se ha presentado dos funciones sábado, dos funciones domingo y dos funciones lunes. Lunes, que es dificilísimo, ¿no? Y a teatro lleno, mil trescientos cuarenta seis butacas del Teatro Lírico abarrotadas. Wow. Entonces, fue un éxito maravilloso, obviamente, pues se hablaba de Cricri, el grillito cantor, yo era un jovencito que interpretaba al grillo y que disfruté como enano, tenía en la compañía de teatro, tenía siete niños, y dieciocho adultos. Era una compañía grande, hacíamos sesenta y cuatro personajes y fue muy grato estar ahí interpretando a grillito cantor. Nos fuimos de gira al interior de la república con muchísimo éxito y ya después de eso vino Blancanías y los siete enanos con enanitos auténticos, también en el Teatro Lírico hicimos Mago de Oz, ahí estaba Alberto Estrella, ahí estaba Juan Manuel Bernal, fueron compañeros míos, Alberto Estrella, compañero mío de la carrera, fuimos hijitos del maestro Héctor Mendoza, entonces, pues imagínate nada más. O sea, nadie improvisado para nada. Pues no, nada, nada de eso, ¿no? Entonces, fue avanzando el asunto y de pronto recordé mi infancia y mi juventud, seguía extrañando, yo ya había dejado de tocar desde la, de los estudios de medicina, era pesadísimo, pues te ibas a tocar a las dos, tres, cuatro de la mañana y párate a las cinco para estar en la facultad a las siete, pues era horrible. Mortal. Entonces, pude tocar y tocar y todo, pero seguía recordando la guitarra eléctrica y el acercarme a esa música maravillosa que cambió mi vida. Entonces, me doy a la tarea de crear un espectáculo en donde la música y la historia se conjugaran para presentar un espectáculo que hablase precisamente de mis ídolos. Y la primera fue John Lennon, especial homenaje, lo estrenamos en el teatro de la ciudad a teatro lleno, fue una joya y estaba la orquesta Liverpool Ensamble con Alberto Eduardo Franco que era mi socio y Pepe Oviedo que también era mi socio. Estaba el Grupo Mursa que eran los mejores intérpretes en su momento cuando estaban juntos ahora ya se pelearon y bueno, pero eran buenísimos, idénticos además. Actor estaba Rafael Peña Casado, un actor español estaba Nati Lomas, una actriz española y cantante maravillosa interpretando a Yoko Ono. Rafael Peña era John Lennon porque además físicamente era idéntico al John Lennon de diecinueve años. O sea, tú lo veías y decía está Lennon, vivo otra vez. Y fue un espectáculo maravilloso que duró un año completo primero en el Teatro de la Ciudad y luego nos fuimos al Teatro Hidalgo. Después se nos ocurrió que tendríamos que seguir creciendo y metimos Beatles, Rolling Stones, Tina Turner y Janis Joplin y Doors. Y entonces se hizo con el mismo grupo de músicos y actores ese espectáculo que duró dos años en el Teatro Hidalgo y después hicimos las grandes bandas que fue con la banda All Days. Hicimos Blood, Sweet and Tears, Erwin and Fire, en fin, todo lo que tiene que ver la música y yo era feliz porque estaba hablando precisamente de ese periodo de mi juventud temprana en el que yo fui muy feliz con el rock mexicano. No, es que bueno, además siento que parte de lo que ahorita estamos viendo en comedia musical estaba pensando yo, tú dices que lo haces como un homenaje a tus ídolos, entonces me viene a la mente obras de teatro que ahorita son muy populares, por ejemplo, Hoy No Me Puedo Levantar, lo que se está haciendo con el musical de Timbiriche, lo que se hizo con Mentiras, incluso con las canciones de los charros mexicanos de José Alfredo y todo eso, o sea, de alguna manera ahora, en el siglo XXI realmente es cuando están tomando mayor popularidad y tú esto lo vienes haciendo en los ochentas. Así es, o sea, eres un pionero. Pues digamos que sí, a mí me había interesado mucho acercarme a la música porque además yo creo que todos, todos los seres humanos tenemos algo de musical, o sea, siempre me dicen es que yo no canto, perdón, o sea, yo siento que más bien no lo han intentado, necesitamos ir más allá, pero de que traes la música en el corazón tú te levantas y pones música, te duermes y pones música, entonces es algo que nos ha acompañado desde toda la vida, el hombre primitivo necesitaba música para serenarse de la bestia o del mamut o del relámpago, bueno, la musiquita lo serenaba, estos sonidos de las cañas, para hacer el agua, en fin, todo esto nos fue acompañando y lo traemos en el ADN, es nuestra genética, entonces, yo no lo podía olvidar, además yo crecí con eso, yo crecí con música, mi mamá era una excelente pianista, yo nací con Debussy, nací con Chopin, con Liz, pero Debussy para mí es una locura, o sea, a mí me pones la catedral sumergida de Debussy y bueno, puedo llorar 10 horas porque me llega, yo le decía a mi mamá, yo creo que tú pusiste a Debussy o tocaste en el piano a la catedral sumergida porque a mí me genera una sensación muy especial desde que soy un niño, es más, con esa música yo puedo escribir tranquilamente, con esa música yo me puedo concentrar en cosas importantes de mi vida, entonces, tampoco podía olvidar a los Beatles porque me dieron el otro lado de la moneda, o sea, ya no nada más la música clásica, ya no nada más la música culta entre familias, sino que iba a la música popular, popular inglesa, sí, que eran los Beatles. Pero te ibas al extremo porque bueno, Debussy es un autor un poco, a mí me parece un poco difícil, o sea, como que también aún dentro de la música clásica no toda es tan sencilla, o sea, Vivaldi como que se me hace más digerible, es que Debussy es el impresionismo, recordemos que era un periodo que afectó a todas las artes, y es medio delirante, sí, bueno, sus maestros lo expulsaron, otro acuariano, o sea, yo no sé qué está pasando ahí, pero hay algo interesante con ello, porque además, Debussy escribió sobre la mar muchísimo, o sea, todos sus periodos más importantes hablan del mar, estos sonidos de las ondinas, en fin, tienen mucho que ver con sonidos que de pronto nos van a impresionar, por eso el impresionismo, y la pintura, bueno, nos impresiona, vemos una pintura del impresionismo y bueno, decimos qué está pasando, y luego la ves de lado y dices, se mueve, o sea, es otra cosa, entonces, sí había esto, aunque yo tenía muy claro a Chopin, aunque tenía muy claro a Beethoven, Wagner, que me parecía así como muy escandaloso, muy fuerte y todo, bueno, yo terminaba con Debussy, un List, que es una maravilla, o sea, tantos autores, Bach, Mozart, que es una joya, divino, pero Debussy, a mí en lo particular, me movió, y de ahí, me voy a los Beatles, es muy curioso, pero bueno, así lo hice, y empecé a tratar de buscar más espectáculos, por eso hablábamos de las grandes bandas y todo, de pronto vienen estos asuntos en escena, que se pelean los grupos y todo, Morsa se peleó, se desintegraron, y bueno, ya son tres grupos ahora, o dos grupos distintos, pero en ese momento, que estábamos tan comprometidos con el espectáculo, fue un éxito maravilloso, y no nada más para aquellos que tenemos la edad mía, sino que los chamaquitos de secundaria y de prepa, eran los más entusiastas en el teatro, se paraban a bailar, y salía con sus camisetas de Jim Morrison, y de John Lennon, y todo, porque es música que te llega, es música que simple y sencillamente, nos tiene marcados, no nada más a una generación, sino a varias generaciones, y bueno, ahí digamos que cubrí mi cuota, claro, no he acabado, cubrí mi cuota con la música, que a mí me tocó de pequeño, voy a seguir haciendo musicales, y voy a seguir buscando, la manera de integrar la música al teatro, porque esa es mi carrera, por ejemplo, he escrito música para infantiles, a Ramón Sevilla, que ya murió, era un productor de teatro infantil, muy, muy afortunado, me pidió, después de que conoció mi trabajo musical, me dice, oye, si musicalizas los tres cochinitos y el lobo feroz, que era uno de sus éxitos, ya teatrales, con otra música, le digo, bueno, pero me vas a dar la oportunidad de hacerlo a mi manera, que eso cuesta trabajo, entre directores es muy complejo, pues me lo permitió, entonces el lobo, pues cantaba blues y cantaba jazz, oye, que maravilla, como no vi esa obra, ahí estuvo en el teatro Hidalgo, está la placa de velada, y ahí dice, música, Tito Drenhofer, entonces trato de combinar la música, los efectos, cuando hicimos la ciudad de los carrizos, del maestro González Caballero, bajo la dirección de Bernabé Juan Jova, a mí me tocó hacer el personaje como actor de Seacat Topilzin Quetzalcóatl, y nos fuimos de Gira Tula, y a varios estados de la república, yo compuse la música prehispánica de la obra, wow, entonces, pues hay que experimentar, yo creo que el arte nos permite el experimento, sí, claro, y hay que jugar, porque además la música, estaba yo pensando en esos chicos, a lo mejor de primaria, secundaria, que se entusiasman, quizá muchos de ellos ni siquiera saben inglés, no pueden entender las letras, pero la música te llega, y puedes estar escuchando, no sé, música china, música japonesa, que cada vez es de comprensión para ti, pero la música te va llevando, te va llevando, te va llevando, y te fascina, o sea, llega un momento que estás en una especie de trance, así es, así es, es que es la música que te mueve lo más íntimo de tu ser, recordemos que ahorita se están haciendo investigaciones científicas, de dónde venimos, o sea, en tu ADN van a buscar de qué grupo étnico procedes, y eso está muy interesante, por eso hay cierta música que te puede mover hacia un lado u otro. Yo creo que soy salta para atrás, o sea, por ahí como que he estado analizando a qué casta pertenecemos, entonces creo que soy salta para atrás, o tente en el aire. Yo seré tente en el aire. O ahí te estás. Ahí te estás. Sí. Qué cosa tan impresionante. Y qué mura mi hijo. Polonia, qué barbaridad. Pero sí, a lo mejor tenemos ahí raíces africanas, bueno, somos la tercera raíz, finalmente. Sí, la raíz negada, la raíz negra. Así es. Tú tocaste un punto que yo creo que es muy sensible y muy importante, y que vale la pena retomar en esta entrevista, tú dices que cuando estabas produciendo Cricri, o una de tus obras de teatro, tuviste que vender tu coche. ¿Cuál es la situación actual del productor de teatro mexicano? Porque muchas veces puede decir uno, ay, es que fue una obra de tres pesos o de diez, o sea, la gente realmente no es consciente de todo el esfuerzo que hay detrás de un montaje. Así es. Hay todo un proceso, hay todo un proceso, desde el montaje más sencillo, vamos a decirlo así, hasta el montaje más caro, más complejo, todo se inicia por tener a un escritor. Ok. Si tú no tienes un escritor, ¿qué haces? O sea, tendrías tú que escribir, entonces el escritor parte de ti o parte de alguien a quien vas a contratar. ¿Cuál es la regla? Bueno, tú tienes que cumplir con ciertos pasos. El primero es el derecho autoral. El derecho autoral, que es algo que surge en el siglo XIX con Víctor Hugo, que hablaba de un porcentaje de la venta de libros en ese siglo XIX, donde a veces los libros corrían para el diestra y siniestra, sin mayor control, u otros eran, pues ya lo hemos hablado, quemados, porque pues eran... O copiados. O copiados. Entonces, Víctor Hugo, con el grupo de intelectuales de ese periodo del siglo XIX, establece lo que se llamó el derecho autoral, y que aún se mantiene vigente en nuestros días, con el tratado de Bernad, con algunas correcciones y todo, pero finalmente es donde estamos regidos. Entonces, nosotros como productor este atrás, primero tenemos que tener un escritor con el que vamos a pactar un porcentaje de los ingresos por conducto de taquilla. Esto es, se marca generalmente el 10%. Ok. Hay diferentes fórmulas, por ejemplo, si es un autor que ya murió hace 100 años, bueno, hay que hablar o con los herederos, o en su defecto entra a este conjunto de obras que son de uso universal, vamos a decirlo así, pero aún así hay que pagar algo, ese es el primer gasto. El segundo gasto, bueno, ya tengo al escritor, ya tengo la obra, pero necesito un director y un grupo de actores, a los que se les va a tener que pagar un sueldo, porque por ahí está la cuestión equivocada, que el actor vive de aplausos, o el artista vive de aplausos, bueno, sería ideal, seríamos todos gordos, ¿no? Pero no comemos, ¿verdad? Pero no, generalmente somos flacos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cubrir los sueldos, entonces ahí hay un segundo gasto, pero en el trayecto, también tienes que rentar un teatro, no te lo prestan, no te lo dan, tienes que rentar un teatro que puede ser, desde un porcentaje del ingreso de la taquilla, que se suma al porcentaje del autor, entonces va creciendo, o te dicen, bueno, pues este cuesta 20 mil pesos por día, o sea, dos funciones, 20 mil pesos, bueno, ya hagamos cuentas, después de eso, aparte tienes que vestir a tus actores, un vestuario, el más sencillo, o sea, cuando uno empieza, lo que dices es, saca del closet, lo que te puedas poner, sí, pero a lo mejor el zapato hay que ponerle tapas, a lo mejor hay que comprar una peluca, a lo mejor hay que comprar un sombra, entonces ya van otros gastos, entonces la obra más sencilla, para abrir el telón, puede tener gastos que van de los 20 a los 50 mil pesos, estoy hablando de la más sencilla, una obra de cuatro actores, no para la temporada, para abrir el telón, y de ahí para arriba, hay obras que cuestan 600 mil pesos, hay obras que cuestan 5 millones de pesos, porque si son musicales, hay que pagar una orquesta, hay que pagar músicos, hay que pagar todos, hay que pagar derechos, hay que pagar publicidad, la publicidad no es barata, si nos regalasen la publicidad seríamos felices, no, los periódicos cobran, las televisoras nos cobran, los spots especiales, cada vez menos hay spots, porque cuestan carísimos, las radiofusoras muchas veces nos anuncian, pero contra boletos de la obra, entonces eso ya es un costo que nos implica a nosotros, y aparte hay que pagar impuestos, impuestos de publicidad, impuestos de nóminas, impuestos de actores, impuestos de teatro, de renta de teatro, de asociaciones de actores, cuando es el caso, que ahorita ya se ha difuscado muy, ha habido una escisión en muchos sentidos en ese aspecto, pero tratando de cumplir con todo lo que la ley nos marca, el gasto puede ser enorme, hay obras de teatro que con su mejor esfuerzo, no logran recuperar la inversión, y ese es el 80% de las obras, y tenemos que decirlo así abiertamente, porque a veces se piensa que el teatro es caro, les digo caro respecto a qué, porque si yo voy a un concierto, de Luis Miguel, si me gasto 3 mil pesos en un boleto, y me parece caro, un boleto de 250 pesos, en el teatro, donde voy a ver voces tan maravillosas como la de Luis Miguel, o mejores, tal vez, entonces, si tenemos que ser muy puntuales, en el caso de decir, que el teatro no es caro, ahora, si dijeras, el teatro se cobra siempre, pues a lo mejor pensar, que ciertos estratos sociales, no pueden acceder, no, siempre tenemos boletos gratuitos, siempre nos acercamos a las escuelas, y les decimos, ahí te va el boleto de 5 por 1, o sea, me compras uno, y te regalo 5, en fin, siempre hay fórmulas, y siempre tratamos de acercarnos a esos públicos de escasos recursos, que en un momento dado, no van a comprar el boleto de 300 o de 400, pero a lo mejor pueden pagar un boleto de 20 pesos, o de 30 pesos, y siempre vamos a buscar fórmulas, con los gobiernos, para que nos ayudemos mutuamente, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, nos ha ayudado desde hace ya 3 periodos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que le mando un saludote desde aquí, con mucho cariño, mucho afecto, y mucho agradecimiento, él nos ha apoyado muchísimo a los productores teatrales en la Ciudad de México, nos ha permitido salir adelante, cuando me acerqué a él, que fui yo personalmente además, ¡Qué maravilla! con él, nos ayudó directamente, otorgándonos el 100% de lo que le pedíamos, entonces, fue impresionante, yo iba con ciertas renuencias, ciertas dudas, porque, pues generalmente, el acercarse al gobierno, pues muchas veces no están abiertos, o no tienen el conocimiento de lo que es la cultura, y los beneficios que puede la cultura, a la nueva población. Esa sensibilidad, ¿no? Que Andrés Manuel sí tiene. Entonces, yo me quedé cuadrado realmente, porque nos abrió la puerta, y de allá en adelante, tanto Alejandro Encinas, como Marcelo Ebrard, también nos mantuvieron la puerta abierta, y realmente ha sido un apoyo enorme, el teatro resurgió, a partir de esos gobiernos, en los años anteriores, estábamos teniendo un conflicto, no por el gobierno, era un conflicto generalizado, los teatros, se estaban empezando a cerrar teatros, se estaban empezando a acabar las producciones teatrales, había temporadas que habrían hoy, y cerraban en 15 días, o en un mes, ¿por qué? Porque los gastos eran enormes, se había modificado la moneda, había cambiado, bueno, la cuestión adquisitiva se había caído totalmente, entonces empezamos a perder afluencia a los teatros. Bueno, también estoy pensando las crisis sociales de aquella época, o sea, vienen a originar una debacle, pero fíjate que para mí, y yo creo que para nuestro auditorio también, es todo un descubrimiento ver, que gracias a Andrés Manuel López Obrador, se rescata el teatro, y lo vuelve a colocar en el lugar que siempre debió de tener. Sí, un lugar importante, de privilegio, porque es parte de la cultura, y el entretenimiento que es necesario, si nosotros recordamos, por ejemplo, el periodo de Vasconcelos, cuando viene todo este movimiento del nacionalismo, con Cárdenas, con Justo Sierra, con todos estos hombres y mujeres que se dedicaron a reconstruir este país, que venía lastimado a una revolución, hablan precisamente del arte, como vehículo de sensibilización, y de conocimiento de la historia del propio país, entonces, de ahí surgen estos movimientos importantísimos, en la música, en el baile, en el teatro, en la pintura, ahí están los grandes murales, está Diego Rivera, está Siqueiros, está Siqueiros, está Siqueiros, aportando, está Novo, están todos estos grandes literatos, dramaturgos, en fin, sería larguísimo, Monterde, en fin, escribiendo teatro nacionalista, para conocer nuestra historia, a nuestros héroes, y conocer de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, y de ahí surgen en los 60, ya los movimientos de los teatros del seguro social, y todo, que acercaban el teatro, el gran teatro del mundo, se lo acercaban a las clases obreras, a las clases obreras,